Saludos amigos, vamos a continuar aquí exponiendo la solución a la tercera etapa de este reto cálido ciclo, si lo he llamado y vamos a recordar en que habíamos quedado en el video anterior hasta el momento, en el video anterior habíamos introducido tres sistemas de coordenadas locales y el primero, si recuerdan lo habíamos hecho con la alineación O-X-Y en relación a este croquis a los segmentos de ese croquis y este y este y así van a ser los demás lo vamos a hacer con alineación O-X-Z-Y ok, yo voy a hacer esto y ya se los muestro bueno, aquí están los siguientes sistemas de coordenadas locales que he creado y lo que voy a hacer es también colocarlos acá en esta carpeta y ahora, antes de hacer el ensamblaje de las parejas el ensamblaje anidado, vamos a ver por qué hice esto de esta manera ok, entonces digamos que, recordamos, esto está apoyado en este que está acá y vamos a ver qué pasa si yo rotara esto un poco así, como se ve allí los demás también se alinean, también se, vamos a decir, rotan ¿por qué esto? ah, bueno, porque cada uno de estos está apoyado en el anterior el segundo en el primero, el tercero en el segundo y así va vamos a suponer yo a colocar esto otra vez en cero y lo que voy a hacer aquí en cero y lo que voy a hacer es el segundo solamente para completar lo que quiero y nos damos cuenta de que esta rotación que estoy colocando acá es según el eje z, está bien, 001 entonces vamos a colocar aquí, no sé, cualquier valor vamos a hacerlo con el ratón ahí tenemos eso nos ayuda a que nuestro ensamblaje se comporte tal como queremos claro, faltan algunos otros detalles venimos para acá, vamos a colocar esto en cero otra vez y tenemos lo que, lo que teníamos inicialmente bien, ahora lo que vamos a hacer es insertarle partes, las partes de las parejas donde estaba el eje y estaba el aro vamos a insertar, vamos a insertar las tres entonces, pero la primera pareja que sea, tenemos, la vamos a insertar en el segundo eje y así vamos ¿está? vamos a hacerlo entonces, inserto fíjense que esto se puede ocultar allí los ejes inserto esto que está acá, que es llamado par vamos a llamarle esto par A insertamos acá y ahora le decimos que la parte central de par A que se adjunte a el segundo y le damos aquí OK ahora vamos a insertar otra más vamos a llamar otra vez par A esto le vamos a llamar par B y ahora vamos a juntar la parte central la vamos a juntar con en el ensamblaje padre con el cuarto ok, ahí la tenemos lo que es el ensamblaje, fíjense, todavía esto no nos recuerda mucho al cálido ciclo pero si tiene la libertad de moverse según el cálido ciclo y eso es otro detalle que vamos a hacerlo bueno, vamos a hacer esto vamos a hacer lo siguiente vamos a ocultar los sistemas de colgadas locales ok y para cerrar en esta parte vamos a agregar los colores voy a agregar el color a uno y después les muestro como los otros se va a orientar los rojos verde y azul entonces lo que hago aquí con el botón de la derecha le digo que anule los colores y ahora le digo que evite esto está bien y le voy a decir que seleccione el rojo ok rojo y le digo ok y entonces tengo el primero rojo me voy para acá hago lo mismo como está tan rápido vamos a hacer anule colores editamos y le decimos que escoge el verde el verde que tenía creo que era este de aquí o este eso no importa vamos a ver como escogemos y después lo cambiamos cogemos acá ok y ok tenemos otro color y este tercero vamos a colocarlo también anulamos colores y le decimos que lo edite y lo colocamos en azul el azul que voy a usar va a ser este de acá bueno es como cian pero es un azul y le damos ok ahí lo tenemos está bien bueno por ahora voy a dejar esto esto hasta aquí ¿sí? y en el siguiente video vamos a ver la libertad que puede tener esto y luego creo que vamos a terminar en un par de videos bueno eso es todo lo que les tenía por ahora como siempre los invito a que se suscriban a mi canal a que le den pulgar arriba y a que compartan saludos y nos vemos en un siguiente video hasta luego y y y y y y y